Hola nubecillas y bienvenidos de nuevo a Nube de Palabras. Hoy, como veis por el título, os voy a hablar de los últimos libros que he adquirido. Por supuesto, en este vídeo no vais a ver los libros que adquirí por mi cumpleaños, para ello hice un haul de cumpleaños que os dejaré por aquí, por la i. Voy a empezar hablando de algunos libros en formato digital que he ido adquiriendo estos últimos meses para el Kindle. Uno de los libros que compré en formato digital es Cruzando los Límites, de María Martínez. He oído hablar bastante bien de esta autora y no sé si era un Kindle Flash o una oferta muy muy buena, pero adquirí este libro por dos euros o una cosa así. A ver si así pues me animo por fin a leer algo de la autora, ya que bueno, pues eso, tiene muy buenas reseñas. Otro libro que compré, este sí que fue en un Kindle Flash, es Cuaderno para dos, ya que este libro sí que quiero leerlo desde hace bastante tiempo, pero nunca me animo a ello. También compré el regalo de Eloy Moreno, ya que bueno, es un autor que hace poco estuvo en una presentación cerca de mi ciudad y no fui porque no había leído nada suyo, me da un poco como de cosa ir así sin nada. Así que en cuanto vi este libro en una oferta, no sé si fue también un Kindle Flash o una rebaja muy muy buena, pues aproveché y lo compré y espero leerlo pronto. Y el último libro en digital que he comprado es Monstruos Rotos. Es un libro que llevo queriendo desde hace bastantes meses, desde que se publicó, pero es que en formato físico cuesta 20 euros y en Kindle normal son 9 o 10, entonces no me apetecía gastarme este dinero en un libro electrónico, no nos vayamos a engañar. Hace poco lo vi en una oferta de Kindle, pero no estaba en un Kindle Flash, por 3 euros, 3,30 o una cosa así, y dije, esta es la mía, si no lo compré ahora, no lo voy a comprar nunca. Aprovechando que os he estado hablando de los libros en formato digital, quiero hablaros un poco del libro electrónico que yo estoy utilizando. Este libro me lo mandó Amazon hace unos cuantos meses para que yo os hablara de él en el canal y la verdad es que, bueno, desde aquí pues quería agradecérselo muchísimo a Amazon, entonces quería esperar a tenerlo un poco más manoseado para hablaros de él y pues daros una opinión y una especie de, pues eso, de reseña un poco más fundamentada y más, después de haberle dado más uso, vaya. En concreto, este modelo es el Kindle Paperwhite, que yo creo que es el Kindle de Amazon más famoso, o sea, yo creo que es el que tiene todo el mundo. Abajo os dejaré un link por si lo queréis adquirir para Amazon España. El aparato en sí me parece súper práctico, súper pequeño, mucho más manejable que el que yo tenía antes. El otro tenía botones y este es táctil, cosa que está muy bien y me gusta mucho, pero tiene un inconveniente. Cuando estás en la pantalla del libro, leyendo el libro, si das al lado derecho de la pantalla, pasas página hacia adelante y si pulsas en el lado izquierdo de la pantalla, retrocedes. Está bien, es muy intuitivo, es muy básico y sencillo, pero como estés cogiendo el libro así un poco, que no te das cuenta y pongas el dedo, a lo mejor pasas varias páginas y no te das cuenta, entonces, y eso es lo que a mí no me termina de convencer porque además es bastante sensible. Abajo, ese pulsas abajo me gusta mucho porque puedes cambiar la opción de cómo se visualizan las páginas, el avance, el porcentaje, como quieras verlo, incluso cuántas horas estimadas te quedan para leer ese libro. Y si das arriba, pues aparece un menú desplegable en el que puedes acceder en la casita, por ejemplo, puedes volver directamente al menú principal sin perder tu punto de lectura donde estés en ese momento y también puedes dar en ajustes para ajustar el brillo de la pantalla y creo que es otro de los pluses, otra de las cosas buenas que tiene en concreto este modelo y creo que ya los nuevos todos lo tienen. En la pantalla principal también es bastante intuitiva ya que tienes un apartado de tu biblioteca o tus últimas lecturas y demás y abajo una serie de recomendaciones que me salen a veces recomendaciones un poco raras, pero bueno. Además los libros los puedes catalogar por bibliotecas, por ejemplo, tengo una que es contemporánea. Otra cosa es que está continuamente conectado a internet, eso está bien porque así en cualquier momento puedes acceder a la tienda y ver qué ofertas hay de... Esto es lo que no termino de manejar yo bien, el subir y bajar en el menú. Y bueno, pues puedes acceder directamente a la tienda de Kindle y si ves algo que te interese, le das a comprar y ya está, no tienes ni que encender el ordenador. También puedes buscar tus notas o subrayados y por ejemplo aquí tienen todas las frases y todos los párrafos que he subrayado de Títeres de la Magia y me gusta mucho, me gusta mucho este sistema porque así voy marcando las páginas y... o los párrafos, frases que me gustan y si quiero volver a leerlos pues voy directamente allí buscando en el menú. Y bueno, eso es todo, quería hablaros de él, lo tenía pendiente ya hace unos meses, así que aquí tenéis mi pequeña reseña y mis pequeñas impresiones acerca del Kindle. Ahora sí os voy a enseñar los libros que he recibido. El primer libro que os voy a enseñar es Ana de Niccolo Amaniti, perdón. Este libro me lo envía la editorial Anagrama, me lo ofreció y la verdad es que me llamó mucho la atención porque es distopía y lo empecé a leer con muchísimas ganas el mes pasado, pero lo dejé a medias porque estaba un poco enfadada. Ya os hablaré de él en el wrap-up porque quiero terminarlo este mes como sea. El siguiente libro que os enseño es La viuda de Fiona Barton y bueno, lo tengo ahí desde entonces la verdad porque estaba un poco como escondido entre varios libros, pero en cuanto estuve humor para leer Thriller que ahora no... la verdad es que ahora no me apetece mucho, pues me pondré con él porque tiene muy buena pinta. La editorial PUC me envió por sorpresa Yo Simon Homo Sapiens de Becky Albertalli. A mí no me llamará especialmente la atención, pero bueno, yo se lo agradezco mucho a la editorial porque por lo menos así tengo la oportunidad de leerlo en algún futuro. De parte de la editorial Plataforma Neo me llegó Londres Después de Ti de Jara Santamaría que es el premio Plataforma Neo La Caixa de este 2016. Me llegó con un montón de marca páginas y con este colgante que es como un skyline de Londres. Así que enhorabuena a Jara por el premio y muchas gracias a la editorial por el envío. De parte de Random me llegó Extraños de Kimberly McCrack. Cry, no sé cómo se pronunciará, que llegó con un arsenal de cosas, o sea, con un despliegue promocional, digamos, bastante interesante. También me llegó La Orquídea Prohibida de Sharon Biggs Waller, una nueva novela publicada por Libros de Seda. Me llegó totalmente por sorpresa, la verdad. Y bueno, me parece que es un libro súper bonito y espero leerlo muy pronto porque, bueno, pues creo que publican cosas muy interesantes y es posible que me guste, así que muchas gracias a Libros de Seda. Voy a enseñaros ahora varios libros de Océano Gran Travestía. El primero de ellos es El Lado Perdido de Sally Green, la tercera y última parte de la trilogía Una Vida Oculta. Los dos siguientes libros que os voy a enseñar me los obsequió Océano Gran Travestía hace unos cuantos meses porque hicieron una especie de reunión para algunos booktubers y yo no pude asistir, pero bueno, Inma del canal Millones de Letras tuve el detalle de darme una de las bolsas que regalaban, que la tengo guardada y no la he podido encontrar. Y además llegaron dos libros, el primero de ellos es Los Criminales de Noviembre de Sam Munson y también me obsequiaron con Coco de Ana Belén Ramos, que es un libro que la verdad es que tengo muchísimas ganas de leer, es de la colección más infantil que tiene Gran Travestía y llegaba con un marca páginas de estos de esquina que ahora no puedo sacar porque no puedo, ¿por qué? que es súper chulo y bueno, pues yo no tenía ninguno de estos, me ha hecho mucha gracia y mucha ilusión. Así que bueno, pues muchas gracias. Y el último libro de Gran Travestía que os voy a enseñar es El Verano de Raimi Nightingale de Kate DiCamillo que es la autora de Flora y Ulises. Los dos siguientes libros que os voy a enseñar son El Romancero Gitano de Federico García Lorca y Una Habitación Propia de Virginia Woolf. Llevaba esperando estos dos libros de la colección de Austral Singular desde que se publicaron allá por febrero y la editorial pues creo que tuvo algún problema con el envío, no lo recibía a tiempo o algo así y me los enviaron bastante tarde pero bueno, mejor tarde que nunca. Ahora os quiero enseñar este librito que me hace mucha gracia porque es súper pequeñito. Es El Jardín Secreto, un clásico juvenil, infantil, bastante conocido evidentemente, que tenía muchas ganas de leer. Es esta de mi wishlist y fue un regalo que me hizo Alana del canal A Doble Altura. Siento que no pudiera estar en el unboxing o en el haul de cumpleaños pero es que lo recibí más tarde entonces pues, bueno, cosas que pasan pero muchísimas gracias, me hizo muchísima ilusión. Los dos últimos libros me llegan de parte de Nocturne Ediciones y son Pociones, Filtro, de Amy Allward. La verdad es que este libro no me ha llamado mucho la atención pero bueno, supongo que en algún momento le daré una oportunidad. Y Arena Roja de Gemma Bonin que sí tengo muchas ganas de leerlo y espero ponerme muy pronto con él. Y nada, esto es todo, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo. ¡Chao!